Inicia oficialmente un nuevo periodo académico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y con ello se estrena el nuevo rector Juan Camilo Montoya Voz, quien se posesionó el 19 de diciembre del año pasado. El director y socio fundador de la empresa Rappi brindó una charla de emprendimiento y el músico The Riverman fue el encargado de hacer la reunión más amena. Le preguntamos a algunos estudiantes de primer ingreso el por qué escogieron la UNAP como su casa de formación. Pues escogí la UNAP porque es una universidad muy reconocida, además que al comparar el pensum de mi carrera con otras universidades sentí que era la mejor opción, me gusta demasiado el campus de la universidad y es muy buena. La universidad es demasiado, demasiado completa, tiene muchísimas alternativas y pues no sé, o sea es como muy acogedora y entre los pensum y todo lo que había visto fue la que más me convenció. Porque la UNAP es una universidad pues que me ofrece todo lo que yo deseo para mi carrera, me da muchas opciones y además pues es muy reconocida por el desempeño que tiene. Yo escogí la UNAP por el camino que tiene, el recorrido que tiene en mi carrera, comunicación social, varios familiares han estudiado acá, me la recomiendan, su acreditación en la carrera, principalmente por eso. Escogí la UNAP por las acreditaciones que tiene a nivel nacional, por su calidad y porque realmente me brinda todas las herramientas que necesito para poder culminar mi carrera con éxitos. Estas fueron las palabras del nuevo rector Juan Camilo Montoya, quien además de presentar a los decanos de las facultades, explicó por qué la UNAP es una de las mejores universidades privadas del Oriente Colombiano. Quiero tener la mayor cercanía posible con toda la comunidad universitaria, de docentes, de estudiantes, de equipo administrativo, de manera que quiero sacar el mayor tiempo que pueda para caminar por la universidad, para tener conversaciones espontáneas y otros espacios con los estudiantes a través de su consejo superior estudiantil. Estar más cerca de la agenda prioritaria de las facultades y decirles que se sientan orgullosos de la institución a la cual ingresaron hoy a empezar sus programas académicos. Una universidad que viene creciendo, que se viene consolidando a través de la alta calidad, que ahora da un paso importante en tener presencia directa en Bogotá. Ese es un primer mensaje y con la expectativa de poder interactuar con muchos estudiantes en cualquier momento y que nos digan cosas que vean que podamos mejorar a nivel académico, a nivel administrativo. Nos interesa esa opinión de todos los estudiantes y de la comunidad de docentes.